Mi cielo, yo no creo que hoy terminemos. Todavía falta. Sí, caray. No, y además ya había terminado la jardinera, pero la última vez que peleamos vine y pues me desquité con ella. No te sientas mal. Fue una reacción lógica. No, no, qué lógica. Y además, imagínate cada vez que nos peleamos a la que le toques a la pobre cabaña. Prometo que no volverá a suceder. ¡Cóndese! Y entonces, yo también lo prometo. Después de esto, soy tan inmensamente feliz que me podría morir en este instante. Nada de morirse, mi cielo. Vivir. Tenemos que vivir muchos años felices amándonos. ¿Amándonos? Pero amándonos mucho. Mucho, mucho, mucho amándonos mucho. José Miguel, si quieres, yo hablo con Sabino. No quiero que él se sienta comprometido conmigo y que esa sea la causa de que él no quiera regresar a tu hacienda. No, no, bonita, no. Él argumenta que está cansado y que lo que yo necesito es gente joven, fuerte. Pero claro que no. Conociéndolo, lo que no quiere es tener tratos con mi madre. Y bueno, pues, tienes razón. ¿Qué hace que iban a...? No sé. Hola, hola. José Miguel fui a buscarte al centro de salud y Teresa me dijo que estabas con Valentina. Y entonces pensé, ¿a dónde habrán ido? Y que se me prende el foco y aquí los encontré. ¿Y? ¿Y qué quieres, Ivana? Me urge hablar contigo. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Yo creo que esto sí te va a interesar. Pierdes tu tiempo. Nada de lo que me puedas decir me importa. Lo siento mucho, pero vas a tener que oírme. Si te parece, regreso más tarde. No, bonita, no, 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 no. Yo no tengo nada que esconder, así que ándale, pues. Y lo que tengas que decir. José Miguel, estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. Eso no es cierto. ¿Verdad, José Miguel? Claro que no. Es otra intriga de tu prima. Estoy hablando muy en serio. Y no entiendo por qué te sorprendes tanto, Valentina. Después de lo que pasó entre José y yo... Ey, 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 ey. No, no, no. Entre nosotros no pasó absolutamente nada. Ya te lo dije. Entiendo que quieras hacerte el oxiso frente a mi prima, pero es mejor que de una vez por todas ella sepa la verdad. Atrévate a negar que aquella vez por amor me entregué a ti sin reservas. Esa noche me amaste salvajemente. Me dijiste que para ti sería inolvidable. Ya basta de mentiras, Ivana. Ya. Nada. Óyelo bien. Nada de lo que digas me va a hacer dudar del amor y la fidelidad de José Miguel. Estoy diciendo la verdad. Yo estoy convencida de que tú no conoces el significado de esa palabra. Tal vez en otras ocasiones se han mentido. Pero no ahora, Valentina. Si no crees que José Miguel me hizo el amor, pregúntaselo a su mamá. Leonor nos encontró desnudos en la recámara de José Miguel. Por favor, dime que eso es mentira. Por favor, dímelo. Es que, Valentina... Esta es la prueba de que estoy embarazada. Compruébalo, Valentina. Compruébalo con tus propios ojos. Eres un miserable, José Miguel. No vales nada. No vales nada. Bonita. No, no, espera. Espérate, estoy hablando. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a volver a acercarte a mí. No sabes cuánto te desprecio. Valentina. ¡Valentina! ¡Te estoy hablando! Bueno, déjame que yo te explique. Ya te dijo ella. Déjame que te diga yo. ¡No! 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 No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Iván está esperando un hijo del hombre que amo. ¡No! Hija, qué bueno que llegaste. ¿Qué tienes, hija? ¡No!